Cada 16 de abril, los trabajadores del Partido Comunista de Cuba son reconocidos por la altísima responsabilidad en la construcción de la revolución del socialismo, por integrar las filas del partido, que es la vanguardia de la sociedad cubana y el órgano rector del Estado. Estos hombres y mujeres resaltan en cualidades éticas y morales, en que son mejores revolucionarios, más combativos y trabajan por convicción. El partido lo resume todo. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores. Nuestros defectos y nuestras limitaciones. En 1980, en el acto de clausura del segundo congreso del partido, Fidel expresó Se confirma así la gran verdad de que el partido es el partido de nuestro pueblo y que nuestro partido existe por el pueblo y para el pueblo. Llegue en este día el reconocimiento de todo el pueblo cubano a la vanguardia de la clase obrera. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana